Me encontré de una manera más sencilla que para ni imaginar Comenzamos un ratito y la coquizó y fue la rápida que volvía Fue jugando con los ídimos con la idea que la vida es que no está La besé, la besé y no pa' poquito me sustituyó una medida más Y aunque un poco temeroso su hijo damos y seguimos un mal La vida recorría todo su cuerpo y de pronto sus besitos me excitaban más Y rodamos con la fe se acababa, juntamente se hacieron la cara Y por siempre hemos vivido la vida que ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así, un poquito extraño a la mano y que voy a hacer sincero mi corazón Y gracias a Dios que no sé lo que es amor Y fue así, lo que no pasó en una... Tuve ya la lección que se llevó mi corazón Hoy yo no creí en esas cosas del amor Y una vez más en otro momento, pero no existimos mis hijos Y fue así, un poquito extraño a la mano y que voy a hacer sincero a mi corazón Y gracias a Dios que no sé lo que es amor Y gracias a Dios que no sé lo que es amor Y fue así, lo que no pasó en una... Tuve ya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creí en esas cosas del amor Y una vez más en otro momento, pero no existimos mis hijos Vamos con la máscara, ¿vale?